Una piedra que germina, una tierra que prohíbe, un revólver que elimina, unas manos que conciben. Una piedra que germina, una tierra que prohíbe, un revólver que elimina, unas manos que conciben. Una piedra que germina, una tierra que prohíbe, un revólver que elimina, unas manos que conciben. Eso soy yo Eso soy yo Eso soy yo Eso soy yo Muchos pasos me dijeron No debes andar de pisar Otras voces me pidieron Ama y callan que te aplica Pero no me importó Pero no me importó Pero no me importó Pero no me importó Siento que perdí mis ojos Y camino en la curva final Y por no llorar Las dudas Voy riendo de tanto pecar Una piedra que germina, una tierra que prohíbe, un revólver que elimina, unas manos que conciben. Eso soy yo 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 Nadie entiende sus aromas Pero hablamos de amor Pero hablamos de amor Pero hablamos de amor Pero hablamos de amor Yo siento que perdí mis ojos Y camino en la curva final Lloro a las dudas Corro y no voy a mi propio compás Corro y no voy a mi propio compás Corro y no voy a mi propio compás